bueno, no estoy miedo de icono no hay si coero, no si coero, no si coero, no si coero, no no, si coero, como , no si,na de instrucción hasta ahora hola a todo el mundo y bienvenidos a otro episodio de Petras de la Famara Podcast en este episodio tengo una persona que me hingesa especial y yo creo que es algo que todo mundo dice como que cuando tiene gente dice una persona súper especial pero todo mundo especial así que les presento a mi papá él es jefe de negocio de foodtrop próximamente puede ser negocio de alguna marca bueno es una marca este ex integrante o integrante del género underground vendedor qué más hola buenas tardes como están todos buenas tardes si me escuchas de tarde buenos días si me escuchas de día buenas noches si me escuchas de noche estamos aquí en este maravilloso y grandioso podcast detrás de las cámaras por primera vez en mi vida y nada agradecido por tenerme aquí agradecido por tenerme aquí cuando te ríes cuando te ríes que estás feliz pues nada en el podcast de hoy vamos a estar hablando un poquito con mi padre ya que su profesión lo que actualmente pues realiza son los negocios y eso pues indirecta o directamente tiene que ver con lo que yo hago que es la creación de contenido en este podcast vamos a estar hablando de obviamente de su background de su historia de su presente de su futuro y todo eso y además vamos a estar hablando de todo lo que pasa detrás del negocio todo lo que pasa que la gente no ve porque obviamente tú ves el foodtrop allí tú ves las pastas súper ricas y todo eso pero hay muchos sacrificios y muchas cosas que pasan detrás y básicamente para eso este podcast para ver todo lo que ocurre detrás de las cámaras detrás de social media detrás de los negocios y ver nada vamos a empezar el presente de la actividad presentado da un pequeño introducción de quién eres no sé yo soy como como bueno piche licace el este yo hago de todo yo hago marketing yo estoy creciendo el branding de mi negocio tengo el negocio propio soy el cocinero soy el jefe ejecutivo el que hace las compras del que recibe las compras el que guarda esto queda las compras el que está pendiente de los inventarios, el que hace los taxes el que hace la contabilidad you name it, soy el vendedor, que más te digo, creativo, soy el que hace las promociones, soy el que maneja básicamente con un poquito de ayuda de Caigalis, pero en su gran mayoría soy quien maneja las redes sociales del negocio también y he tenido que aprender, ahora quiero ser youtuber ahora mi bueno desde hace cuanto el canal de youtube mira yo tengo el canal de youtube yo creo que hace como yo creo, si porque hace como dos años bueno, cuanto a de maría fue un año antes de maría yo creo como tres años tres años hace que tengo el canal de youtube de donde el gramo a la cocina y el nombre sale de donde el gramo a la cocina porque yo soy cantante o verdad, estuve bien metido en lo que es el género de reggaetón en sus comienzos lo que es el underground conocido, verdad, como el underground cuando nadie quería saber de reggaetón las emisoras no lo tocaban cuando rompían los cassettes cuando eran cassettes que los policías hicieron una ley bien estúpida bien estúpida en contra de los derechos civiles de libertad de expresión en contra de la constitución sobre el derecho de expresión se coartó a las personas que trabajábamos en el género del underground pues porque las canciones eran explícitas pero aún así no sonábamos en la radio sino que era underground porque los cassettes se vendían en los residenciales en las urbanizaciones en los lugares las mismas escuelas pero era todo por debajo de la tierra o sea, era todo sin permiso era pues así, underground underground, underground literalmente subterráneo en español no sé era subterráneo este y bueno eso es parte de lo que de lo que soy de lo que he sido todavía compongo canciones todavía me contratan en Estados Unidos oh papi salió en una serie esto es importante real real es importante papi salió en una serie de amazon prime o sea no me lo hiciera oh i'm also prime y te voy a dar una premiere te voy a dar una premiere o sea yo fui actor también o sea también para que le sumes ahí el resumen para que le sumes el resumen papi fue actor actor de de serie una serie que se llama el underground eh que es la historia es tipo documental pero también tiene eh su drama eh y tiene un poco de historia se mezclan esas tres cositas y pues sale una serie bien chévere tiene como cuatro o cinco capítulos actualmente está en Prime Video la aplicación Prime Video este del género del reggaeton y la primicia es dios mía espero que no me maten por decir esto se está negociando papi papi pero que lo que dice aquí jajajajajaja primicia jajajajaja Comenzó en el underground, vendiendo casas underground. No, yo no los vendía, yo participaba. No, tú participabas de ese underground. Sí. Exacto. Sí. Llegaste a, bueno, básicamente tu DJ era DJ negro. Sí, estuvimos con varios DJs, pero en su gran mayoría, nosotros comenzamos con un DJ en el residencial La Gladiola, en el edificio La Gladiola, que era donde vivió mi abuela, mi familia, mis tías, mis primos, vivían allí. Sí, cerca de la barriada Las Mongas, un edificio que ya no estaba, esos edificios los implosionaron. Ese residencial, ahí estaba DJ Herbert, y ahí comenzamos Baby Raster Gringo, Héctor Pirín, Mr. Biggie, que soy yo, Baby Rans, y una buena cantidad de artistas que grabaron primero con DJ Herbert, y luego salieron, pasaron a DJ Negro y a DJ Playero, este, que eran, pues, como que él dice, los DJ que llevaban la batuta, los más duros, los que estaban haciendo el negocio y produciendo. Entonces, este, pues, de DJ Herbert, pasamos con DJ Negro, y con DJ Negro estuvimos varios años, porque era bastante como grupal, tú sabes, era como que los de DJ Eri no se mezclan con los de DJ Playero, y Playero no se mezclan con los de Negro, y había como una rencilla y una tiradera. O sea, parte de lo que es la cultura Hip Hop, que tú mides fuerza a unos con un grupo, con otro, este, y era así, ya, pues, unos varios años después, pues, empezamos a grabar con otros tipos de DJ, no simplemente la exclusividad con DJ Negro, sino que ya, pues, íbamos más con otros DJ también. Entonces, luego de que haces eso, pasas tiempo, después que estás en Denoise, toda esta vaina, y sabes de la música, pues, que nací yo, ¿verdad? Sí. Ok, nací yo, sabes de la música, y te enfrentas al mundo real, laboral, laboral, adultal, adultez, Claro. Y empecé a trabajar en, a mí, tú tuviste un bachillerato en administración de empresas, ¿no? Sí, yo hice un bachillerato en administración de empresas, que me tardé un poco, porque tenía dos trabajos, uno full-time, uno part-time, más la universidad, para poder criarlo a ti y a tu hermano. Ajá. Este, y pues, seguí estudiando en la universidad, para hacer un bachillerato en administración de empresas, concentración en mercadeo, venta. Ajá, lo que terminé haciendo, porque... Lo que terminaste haciendo. Sí, porque en la escuela, no sé ahora cómo lo manejan, pero cuando yo estaba en cuarto año, la trabajadora social o la orientadora de la escuela, te daba un examen, y en ese examen, pues, según los puntos que tú sacabas, pues, decía en qué... Eras bueno. En qué tú eras bueno, y más o menos para darte una idea que podías estudiar en la universidad. No, a mí no lo hicieron eso. No, no lo hacen ya. No, a mí lo que me hicieron fue como que... Me dijeron, ah, a tu universidad tú quieres aplicar, te aplica. Y como que tenías que ir a los... A los open house, a ver las universidades, y yo te decía como que, ah, mira, entraste a esta, entraste a esta, a mí entraste a esta. Y, pues, nada, tú puedes ir al currículo de la universidad, y te decía, bueno, no, 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 no. No, pues, a nosotros nos daban antes un examen, y de acuerdo a la puntuación de ese examen, en los distintos renglones, pues, decían, ¿qué son las cosas que tú, que te atraen? ¿Qué es lo que a tú te interesa? Este, para que tú tuvieras una idea, la hora de estudiar. Y yo salí bien en lo que eran las artes, todo lo que era artístico, pues, obviamente, estaba ya en el mundo de la música, este, rapeando y eso, y, pues, salí también bien en los negocios. Y el mismo orientador, la misma orientadora de escuela te dice, ok, saliste bien en la música, pero mira el catañón, mira... El triunfo en los sueños. Sí, mamá. Ni siquiera has empezado. Bueno, ya yo estaba en el mundo artístico, y ya, pues, prácticamente, pues, la gente, yo salía, me conocía, y, pues, éramos bastante populares, y teníamos bastante bar y trabajo en eso. Este, pero la misma orientadora te decía, mira, pues, la música, qué bueno la música, pero mira, la música no es dinero, porque la música es... Y ahora, y ahora, es bien interesante, porque ahora la música, es un mercado... maldita sea la música... maldita sea la... Y ahora es un mercado donde más dinero hay. Ahora mismo... De hecho, yo creo que... Yo creo que hay gente... Yo creo, yo creo que hay más... Ok, yo pienso que los artistas musicales, actualmente, lo que ha estado de moda los últimos años, pues, es la música esta urbana, los juveniles, lo que yo hacía, fíjate qué casualidad... Esa gente son los que están haciendo mucho dinero, porque también está el merengue, la salsa, que están, pues, un poquito rezagados, las mismas baladas, el mismo pop, ha tenido que recurrir a grabar reggaetón, y hacer featuring con reggaetonero, para estar en la movida. Pero lo que están generando, yo creo que... un Bad Bunny, por ejemplo, un Daddy Yankee, hace mucho más dinero que lo que hace, qué sé yo, Juan Barea, José Barea, así que se llama, no sé, los peloteros en Grandes Ligas, yo creo que... Y también eso, o sea, vamos, yo creo que... O sea, yo no sé cómo funciona eso bien, pero ellos tienen regalías, y tienen eso, ellos pueden estar cobrambulmiendo, como ellos... Correcto. O sea, yo quiero llegar a ese nivel de suceso. Óyeme, 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 tiene sus altas y tiene sus bajas, tiene sus altas y tiene sus bajas, porque verdaderamente ahora en la pandemia no hay party, se están volviendo locos, mira, René, de Calle 13, que ya, ya ahora se la grande es para director, va a dejar la música por el momento, me imagino yo, porque igual se ha salido como mal, y ya vuelve. Este, y son gente que, que eso le sale natural, tú sabes, llevan tantos años en esto, y siguen cobrando regalías, siguen cobrando de sus videos, de sus canales de YouTube, siguen cobrando de las disqueras, este, y pues van a seguir haciendo otras cosas que no son simplemente música para diversificar, pero ellos tienen más de un ingreso, más de una fuente de ingresos, que actualmente, para personas como ustedes, que están creciendo, se les recomienda grandemente, ya eso de ley, hola, yo soy vendedora, ah, yo soy, yo creo que ahora es como, ah, es algo que, como, como, como que recoja todo, todo lo que hace, porque yo creo que, yo creo que ahora, y creo que, la gente está más como, awake, de que, tú tienes que tirar los huevos en muchas campas, porque, o sea, tú puedes explotar, como que ya tú no puedes, o sea, ya la economía está a un nivel, de que tú no puedes tener un trabajo, y poder, tener una casa, o hospedarte, como que, tienes que tener, varias, este, source de, de income, de dinero, ya sea pasivo, o activo, porque hay un income que es pasivo, y hay un income que es, quieres, 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 hablar de, digo, primero vamos a aterrizar el avión, y vamos a terminar, la, a culminar con la idea, de lo que estábamos hablando, de que si, los artistas del reggaetón, los artistas del reggaetón, actualmente, deben estar cargando un poquito, lo que es la economía del país, los que todavía tributan, ¿verdad?, este, por los ingresos que tienen en el país, porque muchos de los otros, pues están tributando en otros países, pero el que sigue tributando en el país, yo creo que, es uno de los trabajos, que más dinero está dejando, y el gobierno, y el gobierno, arraña de ahí, el gobierno, tú tienes que pagarle, con taxes, bien o mal, bien o mal, algo, tienes que pagar, y algo va a caer, o algo ellos van a coger, porque, bueno, hay mucho que entra cash, y eso no se refleja, pero, pero si hay otro que entra, bien, y ese tienes que tributarlo, ahí no tienes break, y pues, son de los trabajos, que actualmente, están pagando más, ahora bien, habla de los ingresos pasivos, y los activos, de los income, sin ingresos, yo no tengo, experiencia, súper basta de eso, yo viene a, ¿cuál es la diferencia, según tú? bueno, yo, según mi información que tengo, y si tú tienes otra información, lo puedes, o si la gente, que tienes otra información, no puedes hacer llegar, el income, pasivo, el income, que, es como que, no te deja dinero, instantáneamente, un income, poco a poco, te va generando, un cierto dinero, un ejemplo, si, un income activo, es hacer un photoshute, un photoshute, es el photoshute, que te dieron el dinero, o que ya lo tienes, yo siento que, un income pasivo, puede ser la música, porque algo que, de poco a poco, te va dejando dinero, en grande masa, o en menos masa, pero, si, creo que, pero que, si, eso mismo es, el income pasivo, es que tú puedes estar, durmiendo en tu casa, y te está llegando, a, el cachín, cachín, al banco, directamente, que pueden ser, la regalías de un libro, la regalías de una discografía, o sea, regalías de algo, algo, es un video de YouTube, me iluso, es un video de YouTube, que te estoy dando, una página en YouTube, que te está dando un canal, unos ingresos, y la suscripción, de algo, mientras tú estás, en tu casa, haciendo, whatever you want, este, el activo, el activo, es el que tú estás, trabajando, al momento, como tú lo hiciste, el ejemplo de la fotografía, ahí, le tiran un shooting, en una boda, te cobras, eso es el income activo, que tú tienes que, hacer algo, para que llegue, el otro, es algo, que tú dejaste ahí, descansando, y eventualmente, se va a convertir, en dinero, es como, sembrar una semillita, es como una semillita, de tu mirada, y eventualmente, y eventualmente, vas a tener un apolito, que te va a dar fruta, pues, ese es el income, pasivo, que puede dejarte 50 pesos, puede dejarte 100 pesos, puede dejarte 1000 dólares, y lo que actualmente, se recomienda, la economía, como está actualmente, por lo menos aquí, en Puerto Rico, creo que es mundial, pero, yo no puedo hablar, de Puerto Rico, pero vivimos aquí, toda nuestra vida, claro, aquí estamos pelados, hace un montón de años, una recesión económica, pero hay un montón, de bien doblos, en la calle, RAM 150, plaza no se vacía, plaza no se vacía, el estación San, todo el tiempo, traen cosas nuevas, los restaurantes caros, tampoco se vacían, entonces, como, es que yo soy el único, que está pelado, no, pero yo, no, pero, o sea, yo creo, no, no, pero yo creo, que eso tiene que ver más, con, a lo mejor hay gente, que, que compra cosas caras, para decir, ah, compré esto caro, pero en verdad, están bien apretados, no lo pueden comprar, porque hemos llegado a un nivel, y esto pasa mucho, y yo he visto, con muchos artistas, chamanitos, que están empezando, que tú los ves, ah, mire, subí de un Lamborghini, pero el Lamborghini, es del, es autobar, del tío, de la hermana, del primo de él, claro, que, que es como que, ah, pero, entonces, como que, gente está hablando de esto, en el podcast, que le está hablando, ah, como que, ahora, el fronteo, no es, no es como antes, en cuestión de la música, el fronteo, ahora es como que, a las prendas que tengo, a los carros que tengo, siempre ha sido así, bueno, sí, pero yo, yo siento que, que en cuestión de antes, era más como que, pienso yo, lirical, como que, ahora, es todo más, social media, como que, si alguien, antes tenía una riña contigo, puede ser que te mataba, y eso era lo que había, te metía un puño, te hacía una cañonada, aquí, es como que, ah, nos tiramos por el social media, todo el mundo, como que, las cosas han cambiado tanto, y ahora, como que, todo se va a dar aparentar, eso va a lo mejor, la gente que da plaza, yo, oye, yo voy a plaza, yo soy pobre, pero yo voy a mal chalice, a lo más barato, bueno, bueno, hay que meterte en plaza, anyway, anyway, ajá, este, pues, en cuanto a la música, siempre ha existido, y eres de la cultura del hip hop, los, los, los cantantes de antes, como, Ron D.N.C., de la viescola del hip hop, de la viescola del hip hop, de la viescola del hip hop, siempre salían con sus prendones, y sus cosas, y los relojes, y siempre estaban con, hubo una pelea, recientemente, de un reloj, hubo una pelea reciente, de un reloj, que tenía, Storch Fader, en su, 800 años, cuando estaba bien pegado, y se formó una pelea, porque la gente decía, no, ese, ese es esta, esta, llamaron hasta relojero, hasta relojero, ay, ese no sabe de nada, que sí, que sí, entonces, parece que, el, el que estaba respondiendo, era cuando back then, era el madre de Storch Fader, y, se formó una pelea por eso, pues siempre he asistido, y verdaderamente, yo respeto más, a los que son más reales, de verdad, un remé, un, un, Bad Bunny, oye, Bad Bunny, ¿tú pones a ver? No, este, Tego Cardenón, Tego Cardenón, oye, no tienen que estar aparentando, el billete que tienen, si eso no es necesario, tú lo que tienes que meter caña, con la vírgica, si él te haces alguna cerveza, de la vayas, te costas un entrepenuel, bueno, pues, bueno, pues, tiene que bregar, porque no está haciendo paris, los conciertos se cancelaron, se paró la vida nocturna, full, y de eso viven, pues, tienen que hacer otra cosa, no te queda de otra, y hay que reinventarse, como todo el mundo, literal, como todo, todo el mundo, todo el mundo, y todo el mundo, va a llegar un momento, en que, eso de, empezar un trabajo, y morir, y retirarte, y comer, eso no va a pasar, ni el seguro social, posiblemente, ni el seguro social, nos alcance, literal, y además, de que yo pienso, que nosotros los jóvenes, no vamos a durar tanto, como durar nuestro abuelo, ¿no? comemos porquería, todo el tiempo, y vamos a morir, no es más rápido, ¿ya? si comes en comida, vas a durar larga vida, eterna vida, hermano, 787, ¿cuándo, 08, 47, 18? tenemos cariado, hacemos, hacemos paella, hacemos también, prep meals, delivery, completamente gratis, completamente gratis, no puedo, ah, el marketing, no podemos dejar eso, nunca, no, 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 pero el marketing, ahora, I mean, ¿cómo funcionaba el marketing antes, en underground, o eso era, como que eso no existía, I mean, el marketing, yo pienso que el marketing, más strong, de los tiempos de antes, de la música, era como que, los posters, se ponían posters, por teléfono, ah, lo firmábamos, cuando hacíamos mucho in-store, dentro de las tiendas, poníamos una mesita, y tú comprabas el disco, o el CD, y nosotros te lo firmábamos, acá, eso, eso era, las cosas que se hacían, pero en marketing, no había social media, no, no había teléfono, muchas ocasiones, o los teléfonos de línea, de estos, de estos, de estos, de estos, de estos, de estos, todos, redondos, sí, y del teléfono, ¿te quedaba vuelta? teníamos beeper, y ahí empezó a salir el celular, y algunos, tuvimos celular, en algún momento, y por ahí, pero era beeper, tenías que, enviarme un texto, por beeper, y este beeper, pero, ¿y cómo hacían marketing antes? Bueno, la radio, la radio, este, televisión, radio, ajá, eh, no sé, las paradas de guagua, tenían como unos tipos de, el que vive en el campo, en Puerto Rico, la guagua de la ama, acá son las piscicorres, y qué sé yo qué, pero en San Juan, pues, la guagua, tiene una parada, que tiene unas vitrinas, y ahí, hacen anuncios, a mí, que todavía los ponen, yo creo que sí, todavía, todavía, los que son con cristalitos, correcto, que ponen la premier, de las películas, y todo eso se fue a la porra, pero, pero ahí es lo que se hace, sí, ahora son más bien, las billboards, ahora los billboards, redes sociales, eso es el marketing, de todo, realmente, por ahí es que, sí, yo creo que, y por ahí, por ahí va a seguir, sí, yo creo que la, la televisión, va a ser solamente, de noticias, este, y pues, a duras penas, a duras penas, uno que otro, este, taller, para actores locales, tal vez, muchas novelas, enlatadas, pero ahora mismo, ahora mismo, hay bien poquitos programas locales, y van para abajo, porque a los anunciantes, les sale más económico, ahora mismo, no hay ni, antes había un montón de novelas, de que si mexican, de que si huare, de ver locales, que se yo, ahora, todo lo que están poniendo, son cosas de, los anunciantes, los anunciantes, ya pronto, están viendo, que la juventud, no ve televisión, yo no soy tan joven, y yo no veo, televisión, para nada, y el televisión, que usted es smart, con la razón, de tener Netflix, eso es lo que yo veo, y porque, lo puedo ver, si yo quiero ver, a Raymond Arrieta, yo lo veo, lo veo, en YouTube, que lo ponen, casi casi inmediatamente, que termine el programa, y lo veo, el día que yo lo quiera ver, a la hora que lo quiera ver, lo quiero ver cuantas veces, lo quiero ver cuantas veces, le pongo una pausa, antes, ahora, ahora, como está tan abierto, estamos super trepados, pero antes que te la compro, una cajita especial, o sea, Diver, ajá, Diver para grabar, si, no, y también, como que si tenía, este, una antena de cable, había unos packages, que era como que esta antena, no tenía el rey para grabar, ¿verdad?, esta antena de trae para grabar, y de trae, cuantantos controles, y como que, ya ahora esa gente, yo no sé, yo creo que eso va a acabar, porque, yo creo que eso va a acabar, pero eventualmente, todo va a subir de precio, sabes, todo va a quedar al final, yo creo que tú dices, demanda, oferta y demanda, esa es una ecuación, oferta y demanda, donde está la oferta, si la oferta, está, si tienes mucha oferta, y poca demanda, hay un rey para, si tienes mucha demanda, y poca oferta, o sea, tienes que jugar con los precios, para equilibrar, conseguir lo que se llama, el break even, ¿viste?, para eso me sirvió la universidad, el punto de equilibrio, es decir, que la oferta y la demanda, estén balanceadas, para eso no se aprende en YouTube, mentira, mentira, estamos en un nivel, que se aprende todo, literalmente, yo iba a meter un plan, de 60 filtros, y adivina donde fuimos, no fuimos a la noticia, no le ha preguntado, al vecino, fuimos a YouTube, ah, claro, claro, la vieja confiado, de YouTube, y Kaira Lía, aprendió a tocar guitarra, que yo admiro, nunca cogió una clase de guitarra, aprendió a tocar guitarra, por tutoriales, en YouTube, y yo creo, que la educación eventualmente, va a ser a través de un canal, como YouTube, oye, pero la educación, ya está básicamente, o sea, la educación, por lo menos, musical, la educación musical, ya está casi online, porque, las cadenas de música, por decirlo así, en cuestión de guitarra, en cuestión de esas cosas, el baile, pues, es diferente, pero, ya, ya tienen clase, sus clases se dan online, tienen curso, ayer mismo, nosotros vimos, que el DJ Nelson, va a sacar, una academia, de todo, de todo, literalmente, el que hay que parar, todo, está muy bien, y está muy bien, está echando 500 huevos, 500 canasta, eso es lo que viene, además de ser un DJ, reconocido, of course, pero, y una persona, super noble, y super, como te digo, un nombre espectacular, lo que es, el reggaeton, uno de los pioneros, porque él era el que hacía, nuestro ritmo, lo hacía DJ Nelson, no era DJ Negro, DJ Nelson, grababa las voces, era más bien, el ingeniero de sonido, y él era el que tenía la idea, y el que sabía, como lo quería, y lo delegaba en otras personas, que, en la mayoría del tiempo, en el que yo estuve en el grupo, fue DJ Nelson, el que hacía ese trabajo, o sea, que es un tipo, super brillante, y es un tipo, super talentoso, así que, bueno, si, pero, básicamente, ya todo se está convirtiendo, pues que va a ser así, pues va a ser así, eventualmente, yo pienso, los negocios, los negocios, o sea, si vamos al tiempo atrás, ¿cómo tú promocionas un negocio? en el que ponerlo, ¿cómo tú promocionas un trabajo? si tú vas buscando gente, periódico, hay una sección, si no me equivoco, de empleo, yo creo que esa sección ya no está, bueno, tal vez está, porque como no consumimos en el periódico, no sabemos, exacto, y ahora mismo, es más, el periódico hasta lo regalan, porque no hay suficiente auspiciador, no hay suficiente, o sea, no sé, para poder conseguir anunciantes, los auspiciadores, han llegado a regalarlo, ajá, ya los auspiciadores, los auspiciadores, ahora, yo me imagino que prefieren auspiciar un evento, que se dé online, o sea, un consuelto, algo que sea, más, monetariamente beneficioso, que llegue masivo, que llegue masivo, que llegue a muchas personas, porque cuando tú tienes un negocio, eso es lo que tú quieres, llegar masivo, y es costoso, pero ahora con las redes sociales, se ha hecho un poquito más accesible, un poquito más accesible, pero algoritmos, porque estas gentes son interesantes, estas gentes son interesantes, cada red social, tiene sus algoritmos, algoritmos, o algoritmos, algoritmos, para mi que es algoritmos, algoritmos, yo lo digo en inglés, suena un poquito, eso me lo enseñó, eso me lo enseñó, el televisor, a hablar inglés, pero, cada red social, escuchen esto, cada red social, tiene su algoritmo, o algoritmo, whatever, y hay unas megas compañías, las megas compañías, son Facebook, Google, LinkedIn, y, no me acuerdo cualquiera, hay unas cuantas, porque, pero dentro de estas megas compañías, hay micro compañías, Amazon es una super compañía, que de hecho, no sé, yo no sé si has visto, un video que compartí, hace poco en Facebook, de un supermercado, que va a traer, Amazon, de hecho, ya en Estados Unidos, ya en Estados Unidos, creo que hay uno, y el carrito de compras, te hace un inventario, de lo que tú vas echando, te va pesando las frutas, y los vegetales, tiene una báscula, en donde digitarte, y a la misma vez, y a la misma vez, te va cobrando, y tú pagas con tu teléfono, en el mismo carrito, o sea, que eventualmente, tú, tú llegaste a hacer, tú llegaste a hacer, el programa de, de los trabajos, que eventualmente van a desaparecer, o sea, ok, pues, considera, eso lo podemos hablar, hermano, vamos a hacer dos, considera esa vaina, porque los cajeros, van a explotar, el trabajo del cajero, va a explotar, o encantó, ya no hay ni bolsa, ya la bolsa te la cobran, y no hay cajeros, y que va a haber gente, y bagel de eso, el bagel, y el cajero, son una profesión, que explotó un tanto, pero, pero, están estas macroempresas, que son Facebook, Facebook, es dueño, de WhatsApp, por si no lo sabía, es dueño, es dueño, de WhatsApp, de Instagram, y creo que tiene otra ahí, LinkedIn, yo no sé, que tiene dueño, TikTok, yo creo que tampoco, TikTok lo compró Walmart, Walmart, Walmart compra TikTok, con otra compañía, para eso mismo, porque, porque iban a borrar la aplicación, y esta gente dijo, como que los americanos, dijeron que esa aplicación, tiene que subir nosotros, entonces, que eso es una arritmia, entre los japoneses, los chinos, exactamente, ellos cogieron, lo que es Google, Google tiene YouTube, estas macroempresas, y microempresas, si no has visto Social Dilemas, está en Netflix, lo súper recomiendo, para que aprendan más de este tema, pero básicamente, dentro de todas las redes, bueno, yo creo que es WhatsApp, o sea, pero todas las redes que tú postes, que tengas, los engagement, y todo eso, hay unos algoritmos, que son los que, llevan tu contenido, a tus seguidores, u a otras personas, que le interesen, y lo mismo que tú estás posteando, correcto, entonces, esta gente, es bien inteligente, ellos, Instagram empezó a grabar, Facebook empezó gratis, también, no había anuncios, no, no, todo el mundo posteaba, lo que quisieran postear, y después, empezaron, exacto, después, se dieron cuenta, de que, ah, esto no puede ser gratis, hay un montón de gente, en Instagram, y, ah, y cómo, y cómo entonces, vamos a hacer, que esta gente, nos pague, no podemos darle una tarifa, para que entre, porque entonces, ahí no van a entrar, y qué vamos a hacer, ah, le vamos a hacer un algoritmo, para que su contenido, sabemos que a esta gente, le importa mucho, sacar su contenido, sacar su negocio a flote, que la gente lo reconozca, ok, pues entonces vamos a, limitar, cómo, ese contenido, esos negocios, van a llegar a estas personas, correcto, y la opción que vamos a dar, para que estas personas, puedan obtener, esos, ese reach, esos followers, ese engagement, esa visibilidad, tienen que pagar promocion, así es, ajá, y ahí, es donde te cogen, y entonces tú dices, ah, pero ya yo, ya yo he descubierto el algoritmo, y cuando tú piensas, que te lo sabes, que tú dices, ah, no, voy a hacer un video de YouTube, no, ahora es, a las 8 de la noche, a las 8 de la noche, que llega a todo el mundo, no, a las 9 de la noche, no, ya tú te crees, que te lo tienes mangado, y cuando ya tú te crees, que tú eres experto, y haces un video de YouTube, y empezas a verle followers, la gente, no te sale, pero yo tengo amistades, que me dicen, Kaira, a mí nunca, yo no, a mí no salen tus posts, y me siguen de hace años, pero por qué, porque también, este Instagram, le enseña, a las personas, a tus amigos, a los consumidores, el contenido que más ellos consumen, para qué, para dejarlos más en la plataforma, correcto, o sea, si a ti te gustan los dos, pero esto es enviado, te estás enviando, ad y ad y ad, ah, que ella ha puesto un corte, vamos a ponerse la Gabriela, porque sabemos que le gustan, vamos a hacer esto, porque lo más que quieren, es que tú te quedes ahí, en un loop, de siempre, yo estoy segura, que a todo el mundo le ha pasado, que llega un mensaje, o llega algo, entraron a la aplicación, y siguen scrolleando, por horas, me pasa, me pasa, a veces yo voy, a poner algún anuncio o algo, y entro, y me pongo a ver otras cosas, y se me olvidó, que te hicieron poner el anuncio, se me olvidó, que a la calle iba, y se reí, y después, y con el chale, yo iba a poner un anuncio, y me envolví, y vi otras cosas, y seguí, y te envuelve, y eso, que yo, yo, óyeme, yo no estoy, tan, no, mano, yo, oye, busca mi teléfono, no, está grabando, está grabando, pero, si tú miras, mi esposa, cada vez, Yari, cada vez que ve mi teléfono, le da como una piquiña, como tú puedes tener, tantas notificaciones, mira, yo tengo los e-mails, yo tengo, creo que 34,500 e-mails, sin ver, yo tengo 5,000, lo tienes ahí, sí, sí, tengo 5,000, no, pues, hay gente que eso le da piquiña, no puede, ese botón, esa bolita roja, en esa aplicación, no puede, no puede, ahora no tiene, me importa, ahí siguen llegando, hoy me han llegado e-mails, pero, y yo, mi caso es hecho, hay gente que oye la notificación, y en social dilema lo dicen, mira, apaga las notificaciones, porque, eso te hace que tú estés pegado ahí, más horas, más horas, más horas, te vienen controlado, y saben, lo que tú compras, lo que te gusta, lo que vas a comprar, lo que, todo, ¿sabes? Yo, 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 yo siento a la gente, porque yo siento que hay personas que están viviendo en el mundo, y ellos dijeron algo tan clave, y eso lo tengo bien presente, ellos dijeron, ¿cómo tú sacas a alguien de un hoyo que no sabe que está en el hoyo? Como que, ahora mismo hay personas que le apuesto que son súper adictas a las redes sociales, y no, y ni se dan cuenta, como que, entonces, ¿cómo tú vas a entender que tú estás en una lección, o sea, ni siquiera sabes que estás en una? Exacto. Es como que un ending look, y esta gente sabe, o sea, tú puedes estar hablando, y es más, estamos hablando aquí de Gmail, te apuesto que entramos a Instagram, y ya tenemos una de Gmail, o sea, esto es tan tan... Está a otro nivel, está a otro nivel. Yo estaba escuchando un podcast de Joe Rogan, que está hablando con un señor, que está hablando de los rates de suicide, cómo subieron con el social media, cómo las mujeres, este, cómo los hombres y las mujeres, Dios, con social media, y él estaba diciendo que él tiene un flip phone, de estos bien viejos de los... Es más, porque él dice que lo están escuchando, y él dice, yo no puedo caer en la escuche, yo voy a tener el más porquería. Maybe. O sea, el iPhone, el iPhone sabe dónde tú estás. Oye, usa la... Es más, oye, Dill Siri, Dill Siri, y Siri te... Mira. ¿Qué? Viste, tú dices, Siri, y Siri aparece. Mira, exacto, así mismo es, y usa el Google Map, ¿cómo sabes dónde tú estás? ¿Por dónde tú tienes que ir? El tapón, el momento. ¿Sabes si hay guardia? ¿Sabes si hay policía, si hay un accidente? ¿Cómo? ¿Cómo saben todo eso? ¿Un accidente que acaba de pasar? Y ya está. ¿Y quién lo notificó? ¿Y cómo llegó? ¿Y cómo saben eso? Si esa gente no está aquí. Es una locura. Es una locura, pero estos social media funcionan de esta manera, y dijeron, ah, ¿y cómo entonces no se lo vamos a hacer que las personas paguen? Ah, pues fácil, si este comerciante quiere que vaya un personal a su negocio, porque ahora mismo eso es lo que hay, tienes que promover, o sea, para un negocio, ya sea de independiente o no independiente, las redes sociales son súper vitales. O sea, con las redes sociales, tú lo recuerdas a tus customers, de que estamos abiertos, de que estamos cerrados. Una pausa. ¿Cuánto tiempo llevamos ya en entrevista? H&M, ¿no? Eso no te dice el tiempo. Yo creo que llevamos un poquito más de media hora. Pues mira, cabe mencionar que pueden seguirme en Instagram. No, mami, no, no terminamos, no terminaste de hablar, coño. Pero es que ahora es que tú tienes que decirlo, cuando va a la mitad del podcast, porque si no la gente se baja y no llega el mensaje. Es que cabe mencionar que pueden seguirme en Facebook. Algo comida underscore food underscore truck. No. Papi hizo un username de su negocio súper complicado para decir underscore. No, señora, mira qué fácil es. Me puedes conseguir en Facebook como comida food truck by Chef Illick. Me puedes conseguir en Instagram como comidas underscore food underscore truck. super fácil. Comidas, rayita bajo, food, rayita bajo, truck. porque es que lo quiso poner el comida food truck y no me dejó porque para, 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 big deal. Me puedes conseguir ahí en YouTube el canal del underground a la cocina, del underground a la cocina. Ahí tiene blogs para las personas que sean personas. a la cocina, a la cocina, a la cocina, a la cocina. pues, hay varias cosas. Eso, yo también, vislumbre que eso va a ser un canal de televisión eventualmente y que va a llegar a distintos mercados. Como el canal 2 tiene para los niños muñequitos, para los adultos las noticias, para las señoras las novelas, pues, igual, en el canal de YouTube, usted va a encontrar una variedad de contenido. Algunos te van a interesar, otros no. Ahí hago recetas fáciles de trabajar para la persona que no tiene experiencia en cocina y le gusta cocinar y hacer algo diferente en su familia. Tengo blogs para que te entretengas y a la misma vez aprendas y veas cómo hicimos el food truck desde cero. Desde la idea hasta el programa. Desde la idea, el branding, todo, todo como lo vamos haciendo, pues, hay blogs para personas que sean emprendedoras y que les guste los restaurantes y comidas y quieran aprender de eso para eventualmente tenerlo, pues, también hay. Y cuando salimos a los conciertos y los paris y los videos underground y la música, el reggaeton, pues, también para esas personas hay personas. Es un tipo de canal de televisión que hay para todo el mundo. El teléfono 787-408-4718. Hacemos eventos, bodas, quinceañeros, hacemos para tu empresa, paellas en vivo, hacemos pasta party, hacemos catering, hacemos bread meals. si no tienes tiempo para cocinar, tienen una vida complicada, ajeitreada, no te gusta la trastera, oye, nosotros lo hacemos por ti. Tenemos los bread meals, hacemos cinco comidas balanceadas, saludables, que de hecho, estoy rebajando, haciendo esas dietas, ya llevo 100 minutos libras, comencé hace poco, hoy comencé a hacer cardio, ya hoy hice 30 minutos adicionales a almuerzo y comida, de la dieta, de comida food truck, bread meals, y nada, tenemos todo eso para usted, en el 787-408-4718. Ok, continuamos con la tarea. Marketing. So, esta red, como estábamos hablando, funciona con algo ritmo, y así fue que, cacharon a todo el mundo, y dijeron, a ver, si tú necesitas, que tu negocio llegue a tantas personas, tienes que pagar una tarifa, pero esta tarifa, tú la puedes escoger, pero depende de lo que tú pagues, y al tiempo que esté, y te dice un estima, ah, va a llegar a tantas personas, que es siempre real, que eso también es como un tribo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Que no es 100% seguro. Yo no confío, yo no confío. A ver, te pasó el otro día, que no me has dejado gastar tanto. Bueno, pero yo, óyeme, yo no hago, yo no he hecho verdaderamente nunca, un gasto, más de 20 pesos, yo tampoco. Exacto, yo no he hecho. en cuestión de unir, yo creo que le pongo, son 5 o 6 pesos, o sea, oye, oye, cuando yo era vendedor de carros, cuando el marketing no se hacía por redes sociales, cuando el marketing era directamente al periódico, que era como tú vendías carros, tú tenías que tener un budget de 350, 400 dólares mensuales, para que el anuncio te funcionara. So, si tú comparas, que yo estoy gastando 20 pesitos semanales, o 20 pesitos cada dos semanas, en publicidad, eso es súper bajo, eso puede ser que, si yo gasto unos 100, 100, 50, tal vez llegue a conseguir el rendimiento que yo necesito. Voy camino a investigar eso, pero esos rich que te dice, verdaderamente esos rich que te dice Facebook, como que está un poquito tricky, porque, no sé, yo tengo rich de, en publicidad que he hecho de, no sé, 2.000, 3.000, hasta 4.000 personas, y verdaderamente, no se reduce en ventas, exacto, no se traduce, perdón, no se traduce a ventas, que es lo que yo quiero. A mí no me interesa que tú conoces, ni me veas sudado en el trozo, eso no me importa, yo quiero que tú llegues a comer al trozo, porque es lo que me va a dejar el dinero. So, si le llega 4.000 o 5.000, y ninguno llega a mi negocio, algo está, algo está, algo está flojo ahí. So, yo creo que los rich, ellos los miden, yo no sé, yo no sé de esto, pero es algo, yo no sé de esto, pero esto es lo que pienso. Digamos que, Kairalis, tiene 1.000 seguidores, y yo pongo un anuncio, Kairalis ve mi anuncio, y le da share en sus redes, el mero hecho de que Kairalis tenga la cantidad de 1.000 seguidores, eso me cuenta a mí, como que tengo un alcance a eso, a Kaira y a esos 1.000 seguidores que tiene Kaira, y no creo que funciona así. No sé, pero para mí. Yo creo que tenemos bien cuántas personas le dan scroll, o sea, tú sabes que la publicidad que tú publicas, tú estás en el scrolling feed, y lo ves, porque te dice, cuando tú entras a los settings, te dice, ah, tantas personas le dieron click a tu buyer. Exacto, y yo creo que no, no llega a un 10% del cantidad de rich versus. Oye, para mí me pasó, yo con la marca de Underrated, yo le he dicho chao, porque es un eco. ¿Cuánto chao? ¿Algo sustancial o algo no tan risky? Yo creo que yo lo dije no tan risky, porque estamos en las bores, pero empezar, pero empezar, pero no, pero, o sea, en los negocios, en los negocios. Yo le he dicho como 10 pesos. Pues eso no es un risk. Está bien, está bien. Pero entonces me decía, tantas personas que entraron a tu web, o sea, a tu tienda online, tantas personas le dieron click a tu promoción, tantas personas le dieron click a tu, a tu, a tu story. O sea, y no vendí ninguno, pero ya había un montón de rich. Eso es lo que, a mí lo que no me cuadra es el rich. Lo que no me cuadra es el rich. Ajá. Entonces que rich y engagement son dos cosas diferentes. Es la cosa, tú quieres el, cuántas personas llegaste, cuántas personas lo vieron. ¿Cuántas personas pudieron haberte visto? Yo pienso que. Pero el engagement es cuántas personas entraron y vieron, aunque sean tres segundos. hicieron una acción. Exacto. Con lo que sucedió. Correcto. Para mí así es. El rich es un número al cual personas que pudieron verte, pero ellos te lo venden como que, guau, llegaste, alcanzaste tantas personas. A lo mejor no te vieron. Como que pudieron. A lo mejor literalmente no hicieron su suepi. Eso contó como. Pudieron haberte visto. Porque eran amigos de Caida y Caida lo postió. No quiere decir que lo vieron. Pienso yo que es así. El que sí es el engagement. Es así. La persona entró y por lo menos tres segundos vio. Es una acción. Por lo menos tres segundos estuvo viendo lo que tú. Exacto. Y es el que tú quieres. El engagement. La persona que se queda ahí. Eso es lo que Instagram quiere. Eso es lo que todas las redes sociales quieren. El engagement de la persona que está allá con el producto que es Facebook, que Instagram, que es whatever. Exacto. Ellos quieren, gente que se queden ahí en ese loop. Por eso es que empiezan a tirar los ads, empiezan a... cosas que te vas. O sea, cosas que te gustan. O sea, cosas que te gustan. O sea, ¡No!